El árbitro que estuvo en el partido de vuelta entre el Real Madrid y el Bayern fue el que pitó la pasada final del Mundial y el que era uno de los favoritos para pitar la final de esta misma Champions, pero parece que tras el partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, por las polémicas que hubieron, lo van a castigar y no será el árbitro y no estará presente en esa final de la Champions. Queda descartada esta opción, parece ser, después a lo mejor hay sorpresas, pero se habla de que es muy complicado que esté en esa final de la Champions, a pesar de ser uno de los mejores árbitros en la actualidad y sería para evitar cualquier tipo de polémicas, ya que muchos medios antimadridistas están intentando criticar tanto al árbitro como a la UEFA como obviamente al propio Real Madrid y pues para evitar todo tipo de polémicas la UEFA parece que tomará la decisión de designar a otro árbitro.